Una gran opción para Navidad es una ave rellena. Hoy vamos a cocinar una. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para esta maravillosa receta. Manzana verde, caldo de ave, canela, ajo, romero, tomillo, sal, pimienta, azúcar moreno, aceite de oliva, vinagre de Modena y, como no, el producto principal. Este pollo relleno de setas y manzanas. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar el pollo. Ponerlo en una bandeja, añadimos ajo, romero, tomillo, el caldo y lo metemos en el horno durante dos horas a 180 grados. Hoy en su punto es el momento de hacer la salsa y su guarnición. Para la salsa lo que vamos a hacer es un gástrico, un caramelo donde cocinaremos las manzanas con el caldo sobrante del pollo. Empezamos a hacer un caramelo con azúcar moreno. Añadimos manzanas cortadas a cuartos, un poco de vinagre balsámico y el jugo que ha soltado el pollo. Reducimos y cocemos las manzanas dentro de esa salsa. Laminamos el pollo y salseamos con la manzana y la salsa que hemos creado con el gástrico y el jugo que ha soltado el pollo. Un pollo relleno de boletus, manzana y vino blanco no puede ser mejor idea para una comida familiar esas navidades. Un pollo relleno de boletus, manzana y vino blanco. Un pollo relleno de boletus, manzana y vino blanco. Gracias por ver el video.